Triguinita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Triguinita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Triguinita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Te ando enamorando con grande fervor Tanto que se encuentran en la flor ¡Tanto que se encuentran en la flor! ¡Tanto que se encuentran en la canción! Gracias.